Nos quedamos con la del Real Madrid, que ganó la Liga, lo hizo con un mes de antelación y se ha podido relajar bastante, dosificar a Ancelotti. Está en la final de la Champions, habiendo ganado 8 de sus 12 partidos, habiendo perdido 4, que en cuestión de porcentaje es altísimo para lo que se juega hasta ahora en el torneo europeo. Se quedó en los cuartos de final de la Copa del Rey y se coronó en Arabia también con el título de la Supercopa de España. Es la temporada hecha hasta ahora por Carlo Ancelotti. Pase lo que pase mañana, ¿ya es buena o necesita coronarla para poderle poner ese adjetivo al Real Madrid? No, pase lo que pase ya es muy buena. Muy buena, dice. Muy buena, pase lo que pase ya es muy buena. Ganar la Liga, llegar a la final de Champions League es muy buena. Gana la Champions es excelente, excelente. Es, caray, en el caso de Ancelotti yo te diría simplemente ya sería la joya de la corona para su carrera con el Real Madrid. Porque es un tipo que como director técnico lo ha conseguido todo como futbolista, como jugador y como técnico. Esto sería la joya de la corona para él. Para mí, él ya se cumplió con creces. Lo que pasa es que en Real Madrid están acostumbrados totalmente a ganar, sí o sí a ganar. Perder una final para mí no es un fracaso, ni en el caso de Liverpool ni en el caso del Real Madrid. Y yo creo que lo que ha hecho Ancelotti realmente estaba por encima de las expectativas y más tomando en cuenta para terminar a quien enfrentó previo a la final. París Saint-Germain, Chelsea, Manchester City. Tres favoritos. Tres favoritos y los eliminó a los tres. Pero para un club, Manu, que vive de ganar y que prioriza tanto el torneo que va a definirse mañana en París, ¿perderlo podría dejarle todavía una sensación positiva de temporada al Real Madrid o lo terminaría por empañar todo? Es que tenemos que verlo o en perspectiva o en el día de hoy. Y en perspectiva, cuando arranca la temporada, nadie, y Ancelotti lo ha reconocido, apostaba por que este Real Madrid fuera con tanta solvencia campeón de liga y estuviera en la final de la Champions. Nadie, hasta tal punto que esa maquinaria publicista y propaganda que tiene el propio Real Madrid, que hemos hablado muchas veces, prefirió hablar más de Mbappé por lo que pudiera pasar en la temporada. Y fíjate, si lo hablamos en el día de hoy, te voy a decir una cosa. Esta es la sexta final, si incluimos la del 2000, que el Real Madrid juega en este siglo XXI. La sexta final de Champions. Pocos pueden decir estas cosas. Y yo he vivido todas en Madrid, salvo la de 2014, por razones obvias estaba en Bristol, y nunca, nunca he visto la euforia que hay en esta ciudad en el día de hoy, nunca la he visto en otras finales. Es decir, hay una sensación de, como decía Paco, haber eliminado a quien se ha eliminado, plantarse en la final. La gente empieza, el madridismo empieza a darlo como por hecho. Se están preparando los festejos para el domingo, cuando vuelvan los jugadores y demás. No sé si esto es bueno o es malo, pero te da muestra de lo crecido que está el madridismo en estos momentos dispuesto a ganarla. ¿Qué es lo que supone esto? Que si se gana, para mí, primero, si se gana o no se gana, la temporada es magnífica en el Real Madrid. Pero si no se gana, puede ser una gran decepción en este día. Lo que quiero decir es que siendo una gran temporada, por de dónde se viene, si se pierde puede haber decepción en el madridismo en la misma semana o en 7, 8 días donde Mbappé les dijo también que no. Es que sería eso, ¿no? Sumar la negativa de Mbappé a perder el título que al final, y creo que coincidimos, es el más importante o por lo menos indudablemente es el más importante para el Real Madrid. Así lo ha hecho saber ya a lo largo de toda su historia. Va a jugar mañana su final número 17 por Europa, Ricky, desde que el Madrid terminó con los 32 años de sequía y reapareció en aquella final en Ámsterdam ante la Juve. Cada que juega la final por Europa la gana. ¿Puede perder el Real Madrid una final o es cierto eso de que el Madrid no las juega, solo las gana? A ver, el Real Madrid es el Real Madrid y tiene que jugar a ganarlas. Yo entiendo que nadie le daba ni 5 al Real Madrid, aunque Ancelotti en varias oportunidades dijo que el Real Madrid está obligado a ganar todo. Y lo viene diciendo ya por muchos, muchos meses, antes de ni siquiera haber terminado la fase de grupo. Porque es el Real Madrid y él sabe lo que esto significa. Ahora que llegaron a la final, no, no, o sea, es difícil perdonarlo si lo pierden. El Real Madrid quiere ganar, quiere ganar siempre. Y no los culpo, es el club más importante del mundo. Si pierde esta final, se va a decir que a Ancelotti le van a dar un año más. Gusto o no esto, pero es la verdad, porque tienen que ganar. Y por parte de Liverpool, si pierde, casi es un fracaso, un fracaso, porque de los fracasos se aprende. ¿Por qué? Porque tenía la oportunidad de ganar cuatro títulos y si pierde esta final, termina ganando dos. Los dos menos importantes que pasan a ser intrascendentes. Se queda afuera de la Premier por un punto y pierde la final de la Champions cuando lo podría haber ganado todo. Liverpool también es un grande. Van a estar enojadísimos. Los que lo vemos de afuera, lógico, no es un fracaso. ¿Por qué? Porque querés ver fútbol, son dos grandes equipos, pero te ponen en la piel del Liverpool y del Real Madrid y es un fracaso grande como una casa el que pierde. Si el Villarreal llega y pierde, no es un fracaso. Si el West Ham llega y pierde, no es un fracaso. Pero, señores, el Real Madrid y el Liverpool tienen que ganar siempre. Eso es lo que lo hace espectacular y hermoso esta competencia de la Champions cuando dos gigantes se enfrentan en una final.